Muy bien, retomamos el contacto con José Ignacio Atene, que está en la marcha de la CUT. Nacho, te escuchamos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Claro, una marcha bastante tranquila. Nosotros ya nos encontramos a algunos metros, nada más, de lo que es el escenario principal, justo al frente de este Centro Cultural Gabriela Mistral. Sin mayores incidentes, de hecho, todo lo contrario, muy familiar, personas de distintas edades. Hemos conversado ahí con algunos padres que incluso andan con niños que se han visto todos muy tranquilos, hasta perritos hemos visto en esta marcha, una marcha muy familiar, que ha tenido principalmente, ha estado muy marcada por lo que es la celebración, la parte positiva, dicen ellos, lo que tiene relación con las 40 horas y esta aprobación, esta promulgación ya de esta ley que va a comenzar a disminuir la jornada laboral. ¿Dónde ha estado el pero, quizás, y donde también han hablado más, por ejemplo, los dirigentes, autoridades, es que en relación a lo que va a ocurrir con el sueldo mínimo, recordemos que está esta posibilidad de aumentar el sueldo mínimo al año 2024, que llega a los 500 mil pesos, pero claramente se ha visto entrampada esta discusión respecto, obviamente, a la situación donde las pymes han estado ahí bastante complicadas respecto a... Ahí tuvimos un pequeño corte. Mientras retomamos el contacto, yo les quiero contar que el Metro informa que en este momento los héroes línea 1 y línea 2 se encontraban cerradas, disponibles solo para combinar por manifestaciones en el entorno, les decíamos algo parecido con respecto a Metro Universidad Católica y Metro Unión Latinoamericana. Son las contingencias que se están viviendo a propósito de las marchas que se están desarrollando, una de la Central Unitaria de Trabajadores que va a desembocar ahí al ladito del GAM, en la Alameda con Avenida Portugal, y la otra de la Central Clasista de Trabajadores que termina con un acto ahí en la Alameda con Matucana. Retornamos contigo, Ignacio Atenas, ahí al centro de Santiago. Pedimos disculpas ahí por algunos problemas técnicos que teníamos, les comentaba, una marcha bastante marcada. ¿Por qué va a ocurrir con esta discusión del sueldo mínimo? Principalmente hemos visto también a muchas autoridades que han estado marchando justamente, acompañando, acá estamos junto a una de las ministras. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo ve la conmemoración de lo que es esta jornada, este primero de mayo para las y los trabajadores? Bueno, yo creo que es importante, como todos los años, poder venir a reivindicar las mejores condiciones laborales para las y los trabajadores. Pero hoy día tenemos importantes incentivos. Primero, el haber logrado las 40 horas, pero también lo que viene ahora en materia de la reforma previsional. Creemos que es un tema muy, muy relevante para los trabajadores y las trabajadoras que cuando culminan su vida activa puedan tener los ingresos dignos y suficientes para esa manutención. Hablaba también mucho de qué va a ocurrir con el sueldo mínimo. Es otro de los puntos que también hay... Yo creo que ese es un tema muy importante para nuestro país porque una muy importante proporción de trabajadores y trabajadoras en Chile gana el sueldo mínimo. Por lo tanto, el debate de cuánto es el sueldo mínimo no es menor para su familia y por eso convoco también a los sectores de derecha a que voten su idea de legislar y que estén a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí veíamos parte de lo que son las autoridades que comentan un poco la discusión, lo que te comentaba Juan Carlos respecto al sueldo mínimo, donde se ha marcado bastante lo que es esta conmemoración de las y los trabajadores. Como les comentaba, estamos a tan solo unos metros de lo que es el escenario principal con una jornada bastante tranquila, muy familiar. Lo vemos ahí en las imágenes, bastantes niños, adultos mayores de todas las edades disfrutando de lo que es esta conmemoración en una jornada obviamente donde también hay preocupación respecto a lo que ocurre por ejemplo con las cifras de desempleo que lo conocimos hace algunos días en el Instituto Nacional de Estadísticas, este 8,8% de la cifra de desempleo, la más alta de julio del año 2021 y que obviamente también es un tema para todos quienes hoy están marchando acá. Nosotros seguimos a la espera, seguimos recorriendo, como les comentaba, a unos metros nada más Juan Carlos de lo que será este show donde se esperan artistas que se presenten en algunos minutos más. Nosotros conversábamos también con algunas autoridades, vimos también al Ministro de Educación hace un instante que estaba justamente marchando con diversas representantes de lo que es el conglomerado político del Frente Amplio. También hemos visto algunos parlamentarios y todos, como les comentaba, han estado enmarcados en lo que es esta marcha, como les comentaba, marcada por lo que ocurre con este salario mínimo. Como vemos en las imágenes hay bastante tranquilidad, un poco distinto a lo que se está viviendo en otras manifestaciones, donde se espera la música, donde se espera seguir festejando lo que es este feriado irrenunciable además donde han podido participar muchas personas. Aunque también conversábamos con algunos asistentes que nos comentaban que venían desde hace ya varios años a este tipo de instancias y algunos comentaban que se veía una menor convocatoria que años anteriores. Al menos por ahora se ve bastante público. Nosotros no tenemos una imagen tan grande para saber hasta dónde llega la marcha, pero se ha visto bastante gente y bastante familia a Juan Carlos. Sí, es significativa. Mira, Metro informa para tener información general, digamos, de las personas que están transitando por el centro de Santiago que Estación Central Línea 1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior. Está lejos de donde estás tú, pero igual es importante consignarlo. Unión Latinoamericana también se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior. Y a partir de las 11.05 la Universidad Católica Línea 1 también se encuentra cerrada preventivamente y sin detenciones, pero Plaza Vaquedaro está abierta, por ejemplo, esa estación para que la gente pueda combinar o salir a superficie si es que anda por aquí el sector. Es bastante la cantidad de personas que está llegando a aquella marcha. José Ignacio, después va a haber un discurso en el escenario central, va a haber una presentación artística, también van a haber cantantes, van a estar en bandas. ¿Hay un estimativo de hasta qué hora pudiera durar, hasta qué hora está autorizado el corte de tránsito ahí en el eje de la Alameda? Han cambiado un poco los plazos porque se esperaba que la marcha comenzara a las 10 de la mañana, al menos la convocatoria, afuera de la sede, la Central Unitaria de Trabajadoras. Y claro, se demoró un poco respecto a la reunión que hubo más temprano en el Hospital del Trabajador, donde se encontraban justamente los dirigentes de los trabajadores. Ahí hubo una pequeña demora, de hecho comenzaron a eso de las 11 de la mañana recién a caminar desde lo que es el Metro Moneda hasta el Metro Universidad Católica, que es donde nos encontramos nosotros en este momento. Se creía que a eso de las 12 se iba a estar el discurso del presidente de la CUT, David Acuña, hasta el momento por lo menos en el escenario todavía no se ve si bien llegó lo que es el primer grupo, que es donde justamente marcha también el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Todavía no se ven dirigentes, al menos desde la posición donde estoy yo, justo afuera de la Universidad Católica, todavía no se ve mayor movimiento en el escenario. Se esperaba que a las 12, pero me imagino que va a ser un poco más tarde este discurso, claro, justamente por la demora, porque todavía falta gente por llegar, sigue llegando gente que está marchando justamente en dirección hacia el escenario. Así que me imagino, calculamos que al menos hasta las 12 y media debería estar el discurso del presidente de la CUT. Sí, un contexto bastante familiar. Apreciamos por lo menos las imágenes que nos llega, comandada por el equipo de José Ignacio Atenas. Te vamos a dejar por el momento, vamos a retomar en cualquier momento desde Santiago del Centro con la conmemoración del Día de las y los Trabajadores. Nos vemos, Nacho. Nos vemos. Volvemos a la marcha de la CUT desde otra perspectiva, desde otro lugar, con Pamela Araya. Te escuchamos, Pamela. Sí, estamos nosotros ya en la tarima esperando que comience el acto central de la... central neutralidad de trabajadores en el marco del Día del Trabajador. Acá lo que se va a destacar es, primero, que este año se conmemoran los 50 años del golpe del Estado. Por eso se va a hacer también un recuento que está por todo el trabajo que han hecho en las distintas organizaciones, incluso en aquella época. Además, respecto de la lucha sindical han dicho, pero también, por supuesto, se van a abordar varios temas relacionados con la actualidad. 40 horas, discusión de salario mínimo, reforma previsional, entre muchos otros. La seguridad económica, que también ha sido un tema bien relevante, que ha instalado la CUT y que incluso se ha llegado a un acuerdo con el gobierno para formar una mesa y así monitorear cuál es la situación económica y cómo se ven afectadas las familias. De fondo vemos la imagen, entonces, de esta marcha, esta concentración que ya ha llegado hasta la esquina de Portugal con la Alameda y que se extiende por al menos unas 7 cuadras aproximadamente. Ustedes veían el reporte anteriormente de José Ignacio Atenas, claro que él venía marchando y han podido ver por distintas cámaras también cómo se desarrolla esta manifestación. En un contraste absolutamente muy, un contraste muy grande con lo que ha pasado en el otro sector de Santiago, porque aquí estamos hablando de una manifestación absolutamente pacífica que congrega a decenas de sindicatos de todo el país que han llegado hasta acá. Entonces, para conmemorar el Día del Trabajador, a los que han llegado varias autoridades del gobierno, entre ellas la ministra del Trabajo y también la ministra bolsera de Gobierno. Muy bien, Pamela, nos quedamos al pendiente de aquella información.